¿Qué decirle, candidato, a las personas que todos los días se enfrentan a... ¡Quieto cucho! Lo voy a robar. Présteme todo lo que tiene. El celular, pase. ¡Quieto cucho! ¡Quieto cucho! Lo primero es que hay que tener tranquilidad. Porque hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que los venezolanos y otros criminales están siendo agresivos y ya no le dicen quieto cucho. ¿Le dan la cuchilla? Si usted tuviera que irse a una isla 15 días, ¿a qué candidato se llevaría? ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Y se los tiene que llevar? ¿No se puede uno solito, mamá? No. Con Lara. ¿Con Lara? Sí, yo creo que fueron buenos los debates con Lara. Trata de ser socialdemócrata, pero está buscando capturar votos petristas y votos uribistas. ¿Le gusta bailar? Sí. El merengue y la salsa y una baila en cuadritos. Y échase un pasito ahí. Mira, en cinco cuadritos están... ¿Ustedes saben bailar en cuadritos? No. ¿No saben bailar en cuadritos? En un solo cuadro, sin pegaditos. Se quieto cucho no me lo esperaba.